¿Preguntas? Hoy no haré ningún comentario sobre las marchas atrás, aunque siempre habrá que matizar. Bien, nosotros esperamos con bastante expectación el debate sobre el Estado de la región, aunque ese es el nombre falso. El debate se llama Debate sobre la Orientación General de la Política de la Junta en Extremadura, aunque popularmente ya se le conoce como el debate del Estado de la región. Tiene cierto carácter de examen final, también en esta fecha de fin de curso escolar, y el formato va a ser prácticamente igual que el del año pasado, y aunque no está precisado de antemano si el presidente contestará a cada uno de los grupos por separado o en conjunto, nosotros preferimos que lo haga individualmente por cada grupo. Yo quiero debatir con el señor Monago y quiero que sus respuestas vayan sobre lo que yo digo, que no vaya envuelto en una respuesta global. Es una sugerencia que le ha dado que, vamos, no tengo idea de qué es lo que él pensará, cómo lo pensará hacer. Y luego, pues bueno, estamos trabajando con las resoluciones, no puedo adelantar ninguna todavía, con las resoluciones que presentaremos el miércoles por la tarde, pero van a ser numerosas e importantes. Numerosas e importantes. Las resoluciones que presentaremos. Y luego, pues después del debate tan intenso que hubo ayer, sobre cuestiones como lo de FEBAL y como lo de la universidad, me veo obligado a precisar, porque a veces los titulares no se corresponden a los contenidos de las noticias, la redacción y tal, me veo obligado a precisar que Izquierda Unida de Extremadura está absolutamente a favor de que se paguen los plazos de las tasas, no en dos plazos o en tres, sino que se puedan pagar hasta en doce, hasta en doce fracciones a lo largo del año, para dar facilidades a los estudiantes y no poner en riesgo la contabilidad y la liquidez puntual que puede necesitar la Universidad de Extremadura. Tengo que decir que la propuesta del PSOE era improvisada, sin consultar con la universidad, y tengo que reiterar que nosotros hicimos exactamente lo que el rector de la universidad nos dijo. Pedro, tal como viene esa propuesta, nos creará unos enormes problemas de liquidez a final de año para pagar nóminas, etc. Por lo tanto, nosotros, cuando hay un tema que afecta a algún colectivo, a alguna institución, consultamos y preguntamos. Y desde el mayor respeto a la autonomía universitaria, hemos hecho exactamente lo que nos han pedido. Creo que el PSOE recibió alguna propuesta así ocurrente de sus chicos, de los chicos de Juventud de Socialistas, y no se encomendó a nadie. Pero vamos que, reitero, Izquierda Unida está a favor de que se pague, no en tres plazos, sino hasta en doce, si es posible, para dar facilidad a los estudiantes y a los universitarios. Y, por supuesto, que se puedan adelantar las becas. Vamos a buscar fórmulas para que el próximo año esas dos cosas se puedan hacer. Que era la propuesta de consenso que había, y que, al final, el PSOE prefirió la confrontación a que hubiera un acercamiento y a que hubiera un avance en la situación actual que hay. Pero, en fin, eso queda en su soberanía y nosotros lo respetamos. Y luego, también, volver a reiterar que Izquierda Unida solo votó a favor de sus propuestas hacer resolución y de conclusiones en el tema de FEBAL. No votamos en contra de ninguna. Votamos solo a favor de las nuestras. En las semanas abstuvimos. Porque teníamos sustanciales diferencias de cómo lo veía el PSOE, que, por lo visto, no tiene nada que ver, la dirección del PSOE, al parecer, no tiene nada que ver en FEBAL. No ha ocurrido nada. Y el PP, que, a toda costa, lo quiere utilizar como munición política en esta batalla del tú eres más, tú eres más, que permanentemente tiene. Entonces, nosotros teníamos diferencias profundas en cuanto al enfoque que quería dar el Partido Socialista como el Partido Popular. Y solo votamos a favor de nuestra resolución. Si ustedes tienen algo que preguntar, como siempre, con mucho gusto, intentaré. Dices que antes de esta resolución del PSOE os reunisteis o tuvisteis un contacto con el rector. Me gustaría saber si también lo tuvisteis con los alumnos de la universidad, ya que es la parte más afectada. Pues no. No tuve contacto con los alumnos. Tuvimos contacto con el rector. Porque creemos que el rector es elegido democráticamente en un consejo de la universidad y suponemos que representa a todos. Yo no tengo noticias, no tengo conocimiento de que haya, pues no sé, una división grande, una confrontación grande que, por otra parte, no se ha manifestado entre determinados sectores del consejo de la universidad y el rector, entre determinados grupos del consejo de estudiantes y la universidad. Yo no tengo constancia de esa confrontación y entonces hablamos con el rector, que me parece que era la persona adecuada. El rector no es nombrado por ninguna Administración, es elegido por la comunidad universitaria. Y yo entiendo, salvo que me corrijan, que representa los intereses de todo el colectivo universitario. Sí, dos preguntas sobre el debate. Se ha debatido mucho hasta ahora de muchísimos temas. ¿Cuáles son los temas que cree que el presidente del Gobierno extremeño debe hacer más énfasis? Y la segunda, ¿qué le parece el reparto en la tribuna de invitados, nos acaba comentando el presidente del Parlamento, de cupos, diez para el PSOE, diez para el PP y cinco para ustedes? Yo creo que es muy escaso. Primero, vamos por partes. La primera, yo creo que la estrella del debate tiene que ser el empleo. O sea, yo creo que nosotros suspendimos severamente al señor Monago en la asignatura más importante, que es la del empleo, y los datos puntuales y coyunturales que se han dado en los últimos meses no justifican que cambiemos nuestra opinión. El empleo sigue siendo la asignatura pendiente no solo de Extremadura, sino de España y de Europa. Entonces, yo creo que a ver si por fin, a pesar de las recomendaciones que se suelen hacer desde el FMI, desde la Troika, no nos consuela que ahora digan desde la Troika que hubo errores graves en el rescate de Grecia. A ver si dentro de poco tiempo dicen que hubo errores graves en la orientación de las políticas que se enfocaban exclusivamente a los recortes y a la austeridad. Y a ver si pronto reconocen que es un enorme error no primar y no potenciar, no priorizar las políticas de reactivación económica de inversión pública. Espero que vayan las cosas por ahí. Por lo tanto, yo creo que la situación de desempleo que tenemos en Extremadura, en España y en Europa es el fracaso, el fracaso clamoroso de determinadas políticas que vienen siendo muy reiterativas en los últimos años. Y por eso creo que la estrella del debate tiene que ser el empleo. Sabemos el margen que hay desde las comunidades, pero sabemos también que desde las comunidades se puede marcar distancias con el Gobierno central y se puede ser exigente en esas políticas. Y la otra pregunta era… El reparto. Bueno, pues a lo mejor se le ha beneficiado Extremadura e Izquierda Unida teniendo cinco, si solo hay diez para el PSOE y otros diez para el PP. Desde luego, el aforo de la tribuna es bastante escaso y si nos hubieran dicho que tenemos solamente derecho a dos representantes, no hubieran montado ninguna… Se ha hecho un reparto diez, diez, cinco. Pues numéricamente, desde luego, es una proporción más favorable que la que hay en los hemiciclos. Yo sabía que teníamos cinco, pero no sabía que el PSOE y el PP tenían diez. Bueno, tenemos muchas solicitudes de compañeros de cargos públicos de Izquierda Unida que quieren venir. Y hemos dicho, bueno, pues a ver cómo rifamos nuestros cinco puestos entre los compañeros que quieren venir. Sí, no sé si, como en anteriores, en otros plenos pasados, habrá algún espacio para alguna asociación, alguna organización más allá de los alcaldes que estabas comentando de la formación de Izquierda Unida. Nosotros tenemos petición de cinco… Bueno, tenemos bastantes peticiones de nuestros compañeros de cargos públicos, algunos representantes que están en colectivos de asociaciones profesionales y eso. Por eso digo que tenemos que rifar entre los que piden nuestras cinco plazas, pues tenemos que rifar a quién le toca. Si hubieran sido tres, también me hubiera parecido tres, diez y diez, no me hubiera parecido mal. Es un debate. Vamos, no ha habido discusión, desde luego, en la Junta de Portavoces, no ha habido discusión sobre ese tema. Otra cosa es que haya colectivos o asociaciones o grupos que quieran estar… Y me imagino que se lo habría dicho, pues mire usted, hay este aforo y se le ofrece la posibilidad de que estén en la sala de la autonomía. Yo creo que eso entra en la gestión normal de la casa y no queremos hacer de eso una gran batalla. Lo cierto es que el aforo es muy pequeño y siempre habrá quien se quede descontento porque no puede estar, ¿no? O porque tiene poca representación. Vamos a ver, Pedro. No sabemos si algún miembro de Izquierda Unida ha hablado hasta ahora del llamado caso Pepe Hidalgo. El Partido Popular considera que este señor era presidente de la Federación Española de Triatlón y aceptó el cargo de director general de la Fundación Jóvenes y Deportes de Extremadura y que, por lo visto, son cargos no compatibles y, a la vez, que desvió dinero público a una empresa de su esposa. No sabemos qué importancia le da Izquierda Unida a este asunto y qué recorrido puede tener. Yo espero que no sea otro globo que se lanza, que provoca titulares sin resultados. No tengo datos suficientes para afirmar que el señor Hidalgo hizo A o hizo B y si lo hizo bien o lo hizo mal. Son hechos que ocurrieron en la última legislatura en la que Izquierda no tenía presencia en el Parlamento. Entonces, lamento decir que no tenemos datos suficientes para dar una opinión sobre el particular. Si hay indicios de que no se respetaron las incompatibilidades o de que pudo haber desviaciones de dinero, pues entonces quien tenga datos que lo busque, que lo resuelva. Y ya digo, esperemos que no sea otro tema que sale a los medios, que ocupa titulares y, al final… Yo, desde luego, de los posibles, todo esto en hipotético, de los casos de corrupción, enriquecimiento ilegítimo, etcétera, etcétera, lo único que nos interesa… Bueno, lo único no. Lo que más nos interesa a Izquierda Unida es la devolución de las cantidades que se hayan podido recibir de manera irregular. Luego, las posibles sanciones, eso ya son los juzgados los que las determinan, y las responsabilidades políticas pertenecen al ámbito del código particular que tenga cada partido, cada persona, cada organización. Y esta mañana el Partido Popular ha denunciado que el Servicio Extremeño de Salud, con Guillermo Fernández Vara, de consejero, pagó en el año 2007 una comida al Grupo Parlamentario Socialista y, además, que, por lo visto, envió dos jamones de regalo. Entonces, ¿qué importancia le da también a este caso, si considera lo mismo que me ha dicho hasta ahora o tiene otro? Sí, tengo que repetir lo que le he dicho antes porque me está usted hablando de 2007. Yo, en 2007, todavía era un feliz profesor que daba clases a sus alumnos e Izquierda Unida no tenía representación parlamentaria. Pero yo espero que todas estas cosas que se sacan sirvan para que haya más transparencia y para que errores cometidos o comprometamientos irregulares no se vuelvan a repetir. Yo insisto que mirar hacia atrás y estar permanente buscando en el baúl de los recuerdos para usarlo como munición política en el momento presente, nos parece que es poco práctico, es poco interesante para los ciudadanos y solo contribuye a dar la imagen de la pelea diaria olvidándose y dando la espalda a los problemas de los extremeños. Como siempre, ha sido un placer. Muchas gracias.